Lo culpó Benevento con el delantero peruano Gianluca Lapadula no pudo acceder a la final de los playoff al caer 1-0 ante Pisa, quedándose a poco del ascenso a la Serie A. Tras esta derrota, el técnico Fabio Cacerta se refirió a lo que fue este compromiso con los Negri Azules, resaltando que esperaba un final diferente. Además el estratega italiano mencionó que hubo uno de sus jugadores que llegó con dolencias físicas a este cotejo, dejando entrever que podría haber sido Lapadula. En el fútbol no se necesitan sí o peros, las evaluaciones de entrenamiento se hacen en base a lo que veo durante la semana. Alguien llegó a este encuentro con algunos problemas físicos, pero en el partido de ida no se notó. Hoy no perdimos por falta de algunos elementos, sino porque no estuvimos muy listos en la acción del gol, y no supimos aprovechar las pocas ocasiones que nos han pasado, explicó el técnico Cacerta, que estaría con las horas contadas en el club tras no lograr el objetivo. Si te gustó el video, suscríbete, activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.